qué tal amigos el día de hoy traigo una actualización a este vídeo que hicimos hace cuatro años atrás el vídeo titulado porque se calienta mi carro este vídeo tiene más de 2 millones de visitas y ha ayudado a muchas personas entonces quise aprovechar hacer el vídeo para traer una actualización cual hicimos el proceso usando este aditivo llamado head gas que es fix muchas personas me preguntan en el canal acerca de este producto cuánto tiempo tarda cuánto tiempo se va a descomponer otra vez la camioneta entonces es una actualización la que traigo para aclarar es que aún no les puedo responder cuánto tiempo tarda porque la camioneta en la cual hicimos el proceso aún sigue trabajando es una camioneta de trabajo la usan todos los días y si pueden notar pues el vídeo se hizo hace cuatro años vamos a agrandar un poquito para que ustedes puedan ver es este el vídeo aquí estamos viendo el vídeo este vídeo fue hecho hace cuatro años prácticamente este es uno de los primeros vídeos que empezamos a hacer y ha ayudado a muchísima gente vamos a ver un poquito los comentarios que ustedes mismos los pueden ir leyendo aquí pueden leer los comentarios en el vídeo voy a dejar el link del vídeo por si ustedes quieren ver el vídeo del cual hablo a muchas personas le ha sido de utilidad el producto les ha arreglado ese problema el dueño de la camioneta la llevó a un lugar y le cobraban como 3500 a 3700 por arreglarla él no contaba con ese dinero entonces yo les sugerí que probar a hacer el proceso porque hay muchas personas que dicen y si me arruina el motor obviamente si vamos a usar el producto es porque el motor ya está arruinado o sea tiene un problema no vamos a utilizar el producto si el motor está bien o sea esto no es para usarse como un método de prevención o algo esto es si el motor está arruinado si se sobrecalienta está tirando agua por el escape tiene el empaque culata roto vamos a utilizar el producto de lo contrario no lo debemos de utilizar entonces hay gente que desconfía y dice que no entonces pues nadie les está obligando a hacer ningún proceso pero las personas que han intentado hacer el proceso pues obviamente el carro se les a el motor del carro se les ha arreglado recuerden que aquí a nadie se le obliga a que hagan los procesos que se muestran en los vídeos pero ha sido muchísima gente la que nos manda mensajes nos mandan saludos nos agradecen este vídeo ha sido uno de los vídeos que en el cual la gente nos agradece bastante porque han sido muchísima gente la que se ha podido ayudar y sobre todo todo el dinero que se han ahorrado el producto cuesta de 30 a 40 dólares y lo encuentran en su tienda de autopartes o también lo pueden comprar en línea nosotros no promocionamos el producto lo recomendamos porque si hemos visto que es bueno entonces por eso quería traer esta actualización para todos aquellos que se preguntan cuánto tiempo tarda en este caso no les puedo responder porque la camioneta aún sigue funcionando así que en cuanto la camioneta se descomponga con el mismo problema del empaque de culata entonces ya sabremos que pues obviamente hasta ahí llegó la reparación que hizo el producto no se puede ser que sea en un año pueden ser en unos dos o tres meses más no lo sabemos pero lo que sí sabemos que hasta el día de hoy la camioneta sigue funcionando y ya van cuatro años que se hizo ese proceso en esa camioneta ok amigos espero que esta actualización del vídeo les sirva como siempre les invito a que comenten a que se suscriban y nos vemos hasta la próxima